Se calcula que más o menos el 80% de la población argentina tiene algo de italiano. Yo, por ejemplo, tengo apellido español, mi abuelo vino de Valencia, pero la mamá de mi papá era de Italia, o sea, tengo un 25% italiano. Así que siempre algo hay, estamos todos ahí. Bueno, ¿y cómo vienen trabajando en la cuestión edilicia? Porque, como bien sabemos, o como sabe toda la comunidad, está en obra la reforción del Teatro Roma. Bueno, mira, tenemos dos frentes edilicios. Tenemos en la esquina, se está haciendo un salón para eventos, que está bastante avanzado. Se están haciendo la parte de herrerías, de herrería de las escaleras, y se hicieron los balcones, la cocina está totalmente equipada y terminada y con unas ganas de estrenarla, tremenda. Y ahora, dentro de poquito, van a colocar el porcelanato. Va a quedar hermoso, un salón de eventos bellísimo. Y después estamos con la reestructuración del Teatro Roma, que esto arrancamos en el 2004, o sea, hace un montón de tiempo, lo arrancamos solitos y con ayuda de algunas personas, de algunos pobladores. Después vino un subsidio gubernamental, nos fueron dando algo de dinero, se fue administrando, se hicieron muchísimas cosas. Pensá que esto no tenía ni agua caliente, ni gas, las cañerías. Este edificio tiene 80 años, se deteriora una casa con 50 años, esto con 80 años se deteriora mucho más. Se recuperaron todos los palcos, se pintaron, se recuperó todo lo que es el piso. Los baños quedaron hermosos, parecen baños de shopping de esos de Buenos Aires, bellísimos. Se hizo un baño para discapacitados y los camarines están bellísimos. Después vamos a ir a verlos y vas a ver que están para quedarse a vivir ahí. Bueno, ¿y tienen algún plan de acá en adelante, algo planificado como para hacer una invitación a que se acerque la gente? Mira, invitarlos, los podemos invitar a los cursos por ahora, es lo que podemos hacer. Si se pueden acercar a la sociedad o hablar conmigo o hablar con Karina, Karina tiene su cartelito en el ingreso y ahí está la página, el mail y todos los datos de Karina para venir a Plástica. Se trabaja muy bien acá con la Plástica. Y bueno, yo mañana voy a viajar a la Embajada de Italia, tengo cita en la Embajada de Italia, llevo una chica que va a rendir un nivel universitario de idioma italiano y de paso voy a hablar, porque tengo una cita con las personas que entregan becas y todo ese tipo. Vamos a ver qué conseguimos. Bueno, para la próxima vamos a ver las novedades que traen de allá. Y a lo mejor me consigo una beca y me voy yo. ¡Ay, qué lindo! Llevame a mí. O le conseguimos al camarógrafo. A poco lo llevamos. Gracias. A poco le conseguimos. No sé, voy a ver si consigo alguna beca, algo. Ya hablé con la chica que corresponde al tema de beca y mañana vamos a tener una entrevista. Bueno, Marta, mucha suerte, muchos éxitos para las terminaciones de lo que falta acá en la sociedad. Sí, vos querés saber cómo terminamos el curso de italiano. ¿Te dieron ese tip? Eso, sí. ¿Cómo se terminan, cómo se dan cierre a estos talleres que se dan acá? Me dijeron que se come muy bien. Si finisce mangiando la pasta. Mmm, sí. Y con abundante vino. Siempre se finisce así. Sí, comemos pasta a fin de año.